Cuando se cumplen dos años del primer caso positivo por COVID en Ceuta, el consejero de Sanidad recuerda que ha sido lo más complicado en estos dos años de pandemia. Lo más complicado era afrontar la situación, una situación en la que nadie estaba preparado para ello, no estaba preparado, evidentemente, una pandemia de este nivel, no estaba preparado ni Ceuta, ni estaba preparado España, ni estaba preparando Europa, ni estaba preparado el mundo, lo hemos visto como ha sido una enfermedad absolutamente devastadora. En estos momentos la tendencia de la incidencia acumulada es ascendente, pero Gaitán se muestra tranquilo, ya que los datos de ocupación hospitalaria no son alarmantes y ningún organismo habla de una séptima ola. Hay una tendencia en la alza, pero bien es verdad que lo importante es la ocupación hospitalaria. Y la ocupación hospitalaria, pues tenemos la UCI sin ninguna persona, lo cual es un dato altamente positivo y gratificante que en la UCI no haya absolutamente nadie, esto es muy importante. Y hospitalizado, ya sea en planta o bien en vigilancia, pues hay entre ocho y nueve, nos estamos moviendo en esas cifras últimamente. De cara a cómo afronta el futuro más cercano, el responsable del área de sanidad de la ciudad, Alberto Gaitán, insiste en la importancia de concienciar a los padres sobre la vacunación pediátrica. En los últimos tiempos lo que hemos ido adaptando y ajustando un poco los horarios a la realidad de la situación, hay que seguir vacunando porque tenemos una población, por ejemplo, pediátrica, en lo que es la vacuna pediátrica, pues que la cobertura todavía no es alta y también el punto COVID lo hemos ido adaptando a la situación. Vamos a ver cuándo se aprueba esta nueva estrategia de detección precoz de la enfermedad y en base a ello también iremos adaptando nuestros recursos. Gracias. 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 Gracias.